En esta presentación, introduciremos el tema de los bonos y pagarés. Al considerar los bonos, solemos pensar en los bonos como una forma de inversión, normalmente vinculándolos con acciones y bonos. Vamos a invertir en acciones y bonos, posiblemente como parte de nuestro plan 401k, parte de nuestra estrategia de jubilación. Aquí estamos viendo los bonos del otro lado, de la persona que los emite. En este caso, la corporación. Ahora los bonos pueden ser emitidos por agencias gubernamentales o corporaciones. Por lo general, aquí nos enfocamos en las corporaciones. ¿Cómo vamos a registrar la emisión de un bono? ¿Por qué emitiríamos un bono? ¿Cómo se usa un bono? Y el bono va a ser una especie de mecanismo de financiamiento. Así que estamos tratando de generar capital para el negocio, obtener dinero, por lo general, en el negocio para uso futuro. Va a ser similar a un pagaré pagadero cuando emitamos el bono. Básicamente, el bono va a tener el monto nominal del bono, el interés del bono, cuando se realizarán los pagos de intereses del bono y cuando vence el capital. Hablaremos más sobre los detalles de los bonos y cómo registrarlos, pero queremos tener una idea desde el punto de vista de la empresa, desde la emisión del bono. Al aprender sobre los bonos, hay una pregunta común, y es, ¿por qué necesito aprender sobre los bonos? Por ejemplo, si no estamos en una corporación, si trabajamos en algún otro tipo de entidad, que no sea una corporación, que no va a emitir bonos, y no tenemos que registrar la emisión de bonos. ¿Por qué tenemos que aprender sobre los bonos? Bueno, uno, ayuda desde el punto de vista de la inversión, pero dos, desde el punto de vista financiero y el punto de vista contable, es un tema realmente enorme, no solo para registrar la emisión de bonos o saber qué son, sino porque son una introducción al valor del dinero en el tiempo. Así que siempre vamos a volver a los bonos. Tienes que conocer los bonos, porque son una de las principales herramientas que utilizamos dentro de las finanzas para introducir el tema del valor del tiempo del dinero, un tema muy importante, tanto en finanzas como en contabilidad. Al considerar los bonos, queremos pensar en ello en las opciones de financiamiento. Y la empresa tiene diferentes tipos de opciones de financiamiento. Recuerde que aquí estamos tratando, por supuesto, de generar ingresos. Ese es el objetivo de cualquier tipo de negocio, sin importar si somos una empresa, una empresa unipersonal o una sociedad. Sin embargo, para hacer eso, a menudo necesitamos capital inicial. Necesitamos capital. Necesitamos algo de dinero para empezar. Necesitamos dinero para construir cosas, para hacer cosas, para innovar y luego poder generar esos ingresos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo conseguimos parte de esa financiación inicial? Así que la mayor parte del dinero que obtenemos de la empresa, esperamos, va a provenir de las operaciones, pero si necesitamos conseguir dinero para algún otro propósito con el fin de construir, hacer crecer la investigación fuera de las operaciones normales, entonces tenemos la opción de posiblemente emitir acciones, o tener un pagaré por pagar. Pedir un préstamo de algún tipo, o la emisión de bonos. Siempre que pensamos en estos rubros, bonos y pagarés a pagar, aquí, queremos pensar en ellos en comparación entre sí, porque eso nos da una idea de cuáles son las características de cada uno de estos tipos de opciones y por qué las usaríamos. ¿Cómo los vamos a ver en contraste con otro tipo de opciones que tenemos? Las stock options van a dar una idea de que podemos emitir acciones, y por lo tanto dar cierta propiedad, en la empresa, a cambio de dinero por capital. Ahora va a haber pros y contras. Hablaremos un poco más sobre los pros, y los contras de la emisión de acciones. Las acciones, por supuesto, solo son algo que se puede hacer por una corporación. Un propietario único no puede emitir acciones. Una sociedad podría conseguir otro socio, y tiene algún tipo de opciones con un socio de responsabilidad limitada, posiblemente o un socio limitado, pero no tienen un momento tan fácil para vender la inversión de capital como las acciones, porque todas están estandarizadas. La desventaja, por supuesto, es que estás regalando poder de voto, poder y algo de toma de decisiones hasta cierto punto cuando regalas acciones, así como reclamos de generación de ingresos futuros, entonces tenemos los pagarés por pagar. Ahora, esta es la opción que está disponible incluso para una empresa unipersonal o una sociedad, lo que significa que el principal tipo de pagaré es un préstamo del banco. Y todos podríamos, sin importar qué tipo de negocio tengamos, podríamos tratar de obtener un préstamo para financiar el negocio. Y hay pros y contras, por supuesto, en el préstamo, vamos a tener intereses por la estafa, pero los intereses son deducibles. Y el mayor beneficio de un préstamo, por supuesto, es que no renunciamos a la participación en el capital del negocio, y por lo tanto no vamos a renunciar a votar, ¿verdad? No estamos renunciando a ingresos futuros, pero estamos sacando, por supuesto, la obligación del préstamo, un bono, que se puede considerar similar en muchos aspectos al préstamo, excepto que muchas veces el bono, en lugar de ir al banco y pedirle al banco que nos dé dinero, vamos a ir al público y pedirle al público que nos dé dinero para que realmente podamos vender un bono a él. El público actúa de muchas maneras como un préstamo hace que obtengamos una inversión de capital inicial, le demos el bono, que es en esencia una promesa de pagar algo, incluido el capital y los intereses en algún formato. Así que la principal diferencia entre estos dos es que, ya sabes, cuando pensamos en un préstamo, un pagaré a pagar, normalmente tenemos que obtenerlo del banco. Una empresa tiene la capacidad de emitir bonos, lo que hará que sea más fácil generar bonos, y tenemos más opciones, posiblemente, en términos de quién compraría un bono. Y por lo tanto, la corporación, debido a que puede vender acciones y emitir bonos, tiene un potencial mucho mayor para poder generar capital, y poder usar ese capital para invertir en el negocio, posiblemente para generar ingresos. Así que repasaremos un poco más los pros y los contras aquí, centrándonos en los bonos. Los bonos suelen ser lo nuevo para la mayoría de los estudiantes. Por lo general, es algo un poco inusual. Un poco extraño. Por lo general, tenemos la idea de lo que es un préstamo, por lo que un pagaré, es algo de lo que tenemos una idea de las acciones. Hemos hablado de las acciones. Hablaremos más sobre las acciones en otra presentación. Pero las acciones van a ser una participación en la propiedad, pero los bonos suelen ser algo un poco más inusual para la gente. Realmente va a ser muy similar a una nota. Así que los bonos van a ser como una especie de pagaré que vamos a emitir. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque ahora vamos a conseguir dinero. Vamos a pagar el bono en la fecha de vencimiento del bono, y vamos a tener algunas obligaciones de intereses en algún formato, sean cuáles sean los términos del bono para poder pagarlas. Y como se puede ver que es bastante similar a una nota, uno de los principales beneficios de emitir bonos, es que no hay pérdida de control de propiedad. Y tenga en cuenta que esta es una comparación entre acciones emisoras. Por lo tanto, cada vez que enumeramos los pros, y los contras entre las diferentes opciones de financiamiento. Realmente tenemos que conocer todas las opciones de financiación, porque solo hay pros y contras en relación a cuáles son las otras opciones de financiación. No existe la mejor opción de financiamiento. Solo necesitamos saber cuáles son los pros, y los contras relacionados y qué es lo mejor para nosotros. En este caso, si queremos mantener el control del negocio y no regalar la propiedad, y no regalar el potencial o la obligación de dar ingresos futuros a otros a través de la emisión de acciones ordinarias, entonces sería preferible en ese caso para emitir bonos. Porque no estamos regalando ningún interés de propiedad, ningún derecho de voto ni ningún reclamo sobre los ingresos futuros más allá de las obligaciones de devolver los pagos de intereses del bono, a ser una de las principales desventajas. Por supuesto, si emitimos acciones, no tenemos que pagar intereses. Nosotros solo conseguimos el dinero. Tenemos la oportunidad de invertirlo. No debemos nada hasta que generemos ingresos, y empecemos a retribuir en términos de dividendos, porque vamos a deber algunos de esos dividendos, por supuesto, a los accionistas con bonos. Sin embargo, sabemos lo que debemos, lo hemos establecido en términos como el dinero que debemos, aquí están los intereses. Lo que debemos no importa lo que suceda en el futuro. No hay ninguna obligación futura de pagar nuestros ingresos futuros más allá de la obligación que hemos establecido, establecida en términos del bono, y esa va a ser la diferencia. El interés, sin embargo, es parte de eso. Así que vamos a tener que pagar intereses por los bonos. El lado bueno de eso es que los intereses son deducibles. Es un gasto comercial normal. Entonces, por ejemplo, si obtuviéramos 100 mil para la empresa de las acciones, entonces simplemente pondríamos eso en el negocio, comenzaríamos a hacer negocios y no habría problema. Sin embargo, cuando comencemos a generar ingresos, algunos de nuestros ingresos tendrán que pasar por esos accionistas que nos dieron el dinero para esto, para el negocio. Sin embargo, si luego obtenemos 100.000 de los bonos, entonces no solo tenemos que devolver los 100.000, sino que tenemos que pagar intereses por ellos, lo cual no es bueno, pero al menos no tenemos que pagar ingresos futuros al tenedor de bonos. Solo tenemos que devolver el bono y los intereses del mismo. Entonces, aunque vamos a pagar más por esa inversión inicial, no nos da obligaciones futuras en términos de generación de ingresos o der de voto dentro de la empresa cuando tenemos los bonos y esos pagos de intereses, al menos, son deducibles a efectos fiscales, lo que podría reducir o disminuir a la cantidad de impuestos que se adeudan. ¡Gracias!